En este caso estamos viendo una bomba de ariete en funcionamiento tenemos el ingreso del agua por la manguera de la derecha que va a una canilla, también puede ser de un depósito de agua con caños de 0.40 o de diámetros mayores en este caso vemos la botella que genera la presión para que por la llave de entrada y salida que tiene en el medio pueda llevar el agua y elevarla de 7 metros a 10 metros de altura como verán, nuestro compañero Nieva tiene ahí está mostrando la presión que genera esta bomba sin la utilización de energía eléctrica como en algunos casos donde es escasa o directamente no hay tiene una salida la bomba de ariete que tiene unos contrapesos que llevan agua que pueden ser utilizadas para otro tipo de riego por lo tanto ese caño puede extenderse en los metros que deseen enson streaming Justo Soñante Justo